Pero tú, ya no estás, y te busco en mi piel, en mi alma y en el mar, pero tú, ya no estás, y te siento en mi ser. Bien, pues vamos a recibir ahora al ganador de Perú, es Javier Santibáñez. Adelante, señor, bienvenido. Pase usted. Venga. Javier, muchas felicidades, vas a recibir tu premio. ¿Qué sientes, cómo te sientes, qué tienes que decir como ganador de Perú? Hola. Buenas noches a todos, damas y caballeros, muchas gracias a este premio. En primer lugar es, para Dios, señores y señores, para el público, para la organización Premio Estrella de Missy Award, gracias por confiar en mí, y nada, simplemente a trabajar. A trabajar. Así es, maestro. ¿Nos va a cantar usted? Por supuesto. Por favor, entonces, el escenario es suyo. Gracias. Gracias. Javier Santibáñez, de Perú, venga el aplauso. Manos al viento y un corazón que intenta olvidar. Sueños rotos y una ilusión, volverte a encontrar. De repente está tu aliento, tu olor, tus deseos, y me muero una y mil veces, rebuscando tus recuerdos. Pero tú, ya no estás, y te busco en mi piel, en mi alma y en el mar. Pero tú, ya no estás, y te siento en mi ser, y no lo puedo evitar, ya no estás, ya no estás. Almas ocultas y la razón no entiende el final, y el juramento a la pasión fue solo un disfraz. Pero tú, ya no estás, y te busco en mi piel, en mi alma y en el mar. Pero tú, ya no estás, y te siento en mi ser, y no lo puedo evitar, ya no estás aquí, me dejaste de mi vida, te alejaste, solo miro tu retraso, y ya trato de comprender la situación, te lo explico en la canción, tú no sabes, mami, lo que siente ya mi corazón. Vivo día a día yo pensando en ti, yo con tono amor y tú no estás aquí, me dejaste de repente, yo busco en mi alma y te extraño, mi amor, y no estás aquí. Pero tú, ya no estás, pero tú, ya no estás, y te busco en mi piel, en mi alma y en el mar. Pero tú, ya no estás, y no lo puedo evitar, pero tú, ya no estás, y te busco en mi piel, en mi alma y en el mar. Pero tú, ya no estás, y te busco en mi piel, en mi alma y en el mar. Y adivina, adivina quién te lo va a dar. ¿Qué? No puedo creerlo. ¡Gaby Hispanic te lo va a entregar! ¡Dios mío! ¿Cuál es el premio? Ah, no, espérate, 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 organízate. Javier Santibáñez, muchas felicidades, Dios te bendiga y que sigas cosechando muchos éxitos. Para mí es un honor entregarte premios estrella. Felicidades. Gracias a Gaby Hispanic, felicidades a Javier Santibáñez, qué rico, qué rico abrazo, qué rico beso. ¿Eh? Tus palabras. Pues el honor es para mí que me entregues el premio. Doble premio, ¿eh? Ajá, yo creo que sí. Yo creo que sí. Doble premio, muchas gracias a premios estrella, Mr. Award, por considerarme. A ustedes, al público, y nuevamente, adiós. Venga, el aplauso, muchas gracias. ¡Pelú para el mundo! ¡Pelú para el mundo!